Hola nuevamente, somos SDB Imports, nuestra tienda virtual la puedes accesar en http.diagonal.diagonal.chops.mercadolibre.com.mx-solucionesdebolsillo El día de hoy te queremos mostrar un cuchillo de la marca Kavar, el modelo 12-11 El cuchillo está hecho en Estados Unidos y la funda de piel está hecha en México Viene un pequeño manualito Viene lo que es la funda hecha en México, funda de piel Y el cuchillo El cuchillo como ven es un cuchillo tipo militar, el cual puede ser usado para muchos propósitos Como cuchillo para cacería, para campismo, para combate inclusive, para varias cosas Está hecho, el mango está hecho ergonómicamente para que no se resbale Pesa .66 libras La cuchilla mide 7 pulgadas y todo el cuchillo mide 11 ¾ de pulgada El cuchillo es full tank, si ven por acá, pues aquí está el parte del acero El cuchillo que viene a una sola pieza Como les comenté, el cuchillo está hecho en Estados Unidos El filo que tiene está a 20 grados El acero es 10.95 croban Y pues es un filo liso Completamente liso El material del mango es cratón Y viene con un protector para tu mano Hecha de acero de alto carbono 10.95 Como les comenté, el cuchillo está hecho en Estados Unidos Y la funda está hecha en México Pues muchas gracias por vernos Los invitamos a accesar a nuestra tienda virtual www.http2.diagonal.diagonal.ichops.mercadolibre.com.mx Soluciones de bolsillo Soluciones de bolsillo Soluciones de bolsillo